En horas de la mañana, la institución educativa inicial número 437, ubicado en el asentamiento humano 28 de julio, se benefició con la entrega de carpetas por parte de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, las mismas que estarán a servicio de los pequeños estudiantes que acuden a esa casa de estudios. Hasta ese lugar se hizo presente el regidor Hugo Buendía Guerrero, que realizó la entrega de esas carpetas. Ay, profesor, muchas gracias. Profesor, es importante la colaboración que viene realizando la Municipalidad de Pueblo Nuevo con esta carpeta, para esta entidad educativa. Sí, es así, amigo Miguel, es satisfecho porque estamos cumpliendo con uno de los objetivos, en ayudar a implementar en cuanto al mobiliario escolar acá en la escuelita, ¿no?, de 28 de julio. Eso fue nuestro cometido y también toda muestra de gratitud a nuestra directora del UGEL, Cecilia Martínez-Jonda, a nuestro amigo, a nuestro amigo que está en la parte encargada de Manuel Ávalo, que es encargado de todo lo que es estructura, mobiliario del UGEL. Entonces, gracias a esta gestión hemos podido, pues, ¿no?, consolidar y tenerlo. Y aquí está, pues, muy mayor de todo ello, la señora Mariela Ormeño de Peña, quien, gracias a la gestión es emprendida, ¿no?, en todo lo que es el sector de educación, estamos cumpliendo con hacer entrega de estas mesitas a esta institución educativa. Profesor, estas implementaciones van a continuar, digamos, en otras entidades educativas acá del distrito. Así es, poco a poco vamos a ir con las instituciones educativas de acuerdo a las necesidades que tienen. Es así, nos hemos comprometido con la institución educativa también de San Andrés en ayudarles en su cercado, ¿no? Toda vez que hace poco tiempo han tenido, pues, no un atropello en cuanto a lo que es su cerco de estera, nos hemos comprometido también a cumplir con ello en la parte de estructura. Y es cierto es que tanto acá, 28 de julio, como San Andrés, ellos, si no es en este año, en la combinación de este, en el próximo año va a ser, que se va con el Ministerio de Educación, el convenio que hemos hecho, pues, ¿no?, se le va a hacer la edificación de la institución, no solamente para inicial, sino también para primaria. Profesor, de esta manera la comuna de Ploneo va a continuar apoyando a la educación del distrito. Claro, ese es nuestro cometido y tenemos, pues, ¿no?, tenemos que dar fe en ellos, sobre todo a la expectativa que tienen los padres de familia. Entonces, este, me valga la oportunidad para hacerle llegar el saludo a todos los padres de familia de esta institución educativa, los compromisos de seguir trabajando por la, por el estudiantado de nuestro distrito y también, ¿no?, no solamente el estudiantado, sino también a nuestros profesores. Gracias.